¿Quién te mandó para que mataras a Sofía, eh? ¿Sofía? La única Sofía que conozco es una prima en Nogales. Muy guapa, por cierto. Se la puedo presentar, agente. Qué chistoso eres. A ver si cuando llegues a la cárcel sigues siendo tan chistoso con tus amiguitos allá. Usted es un agente de la Interpol. No puede estar arrestando a un humilde ladrón de casas. Digamos que va a ser un honesto arresto ciudadano hecho por un honesto ciudadano norteamericano que se preocupa por su comunidad. Abre la puerta. Abre la puerta. Tienes derecho a permanecer en silencio porque todo lo que hables será usado en tu contra cuando despiertes. Amor, yo te voy a cuidar. Ya no llores. Todo va a estar bien. ¿Me vas a llevar con mi papá? ¿Tú te quieres ir con él? ¿Estás segura, mi amor? ¿No te gustaría regresar a tu casa con él y con tu hermano? Con mi hermano sí, pero con mi papá no. Él es muy malo. No me lleves con él, Elisa, por favor. Te lo pido. Tú me decís que la tal Elisa había muerto en un incendio. Pero cometimos un error. Está viva. Está en Los Ángeles y tiene a la hija de Sofía con ella. Oh, this is bad. Very, very bad. It's not that bad, sir. Ya tomé las providencias del caso. Ese ahora es el menor de nuestros problemas. ¿A qué se refiere, senador? Acaban de informar que Sofía pedía entrevistas con el FBI agent. ¿Qué vas a hacer, Paula, para evitar que ella hable con ellos? Si mi nombre saliera a luz en esa entrevista, yo estar perdido y tú muerta. Pero, ¿quién es Sofía Villavicencio? Fue en 1998 cuando Sofía Villavicencio ganó el certamen de belleza Señorita México. Todos recordamos este momento solo porque el entonces procurador Ernesto Martínez, en un gesto de galantería, le pidió matrimonio a la que hoy fuera su esposa Sofía en plena ceremonia de coronación. La reina de belleza renuncia a la corona, comenzando así su cuento de hadas. O quizás su historia de horror. No lo sabemos bien. Lo cierto es que pareciera que la señora Villavicencio, quien siempre ha presumido de ser una madre ejemplar, se aprovechó de la popularidad de su marido para hacer conexiones con el mundo criminal. Hoy Sofía se encuentra involucrada en un escándalo que la une a una terrible banda de traficantes de niñas. Es una verdadera vergüenza que tiene a todos los mexicanos indignados. Las imágenes son desgarradoras. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanto sabía el gobernador Martínez de la relación de Sofía Villavicencio con esa terrible banda de traficantes de niñas? Sofía, te extraño tanto, bebé. Y tú me engañaste, oye, también. Con ese tipo. Me dejaste por él. Yo te voy a perdonar. Porque yo te amo más. Yo te amo más que eso. Yo te voy a perdonar. Quiero. 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 Márquez no aparece por ningún lado. I've been calling him all day. He doesn't pick out the phone. He didn't show up to work. Nobody knows anything about him. He doesn't. Gracias.